Si mañana me perdiera en un inmenso mar y la noche me cubriera con su manto estelar ¿A dónde volaría mi última oración? El último latido de mi azul corazón No sería de ti, no sería de ti Esta vez ya no sería de ti No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí No sería de ti, no sería de ti Esta vez ya no sería así No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí Si solo un fragmento pudiera conservar Una final memoria para recordar ¿A quién me llevaría a mi destino astral? Hermosa compañía para la eternidad No sería de ti, no sería de ti Esta vez ya no sería de ti No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí No sería de ti, no sería de ti Esta vez ya no sería de ti, no sería de ti Esta vez ya no sería de ti, no sería de ti No sería de ti, no sería de ti No sería de ti, no sería de ti Esta vez ya no sería de ti No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí No sería de ti, mi amor No sería de ti Si la noche me cubriera Si la noche me cubriera Me suman tu estelar Si tan solo un fragmento Pudieras conservar No, no sería de ti No sería de ti No sería de ti Gracias.